Música Música Oh, como es grande, siga la linda espiñadita Y la boca chiquitita tiene la que estoy amando No lo saben, que el amor no hay quien es loco Y de quien es amando, pero ahí la estoy mirando Música Oh, como es grande, siga la linda espiñadita Y la boca chiquitita tiene la que estoy amando No lo saben, que el amor no hay quien es loco Y de quien es loco, pero ahí la estoy mirando Música Música